No la Biblia, porque la Biblia no, por favor. ¿Cómo va a estar la Biblia donde hay corrupción? Ay, ya la metieron. Vamos a escuchar a este hombre. Vamos a escuchar a este hombre que ha puesto de cabeza el país y el Estado Dominicano los cuerpos castrense corrompidos hasta el tuétano. Vamos a ver si aquí podemos ir cortando. Adelante. Honorable magistrada, yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Yo decidí en un punto de mi vida ponerle un stop a eso. Yo decidí reincorporarme a una sociedad en el momento y la medida en la que la justicia así lo disponga y que esa justicia, esa sociedad, perdón, decida acogerme de nuevo porque vea en mi persona un cambio. Vea que realmente yo, en vez de estar a mi mano derecha, como están los demás co-imputados, y permítame decirle que fuese para mí, hasta cierto punto, un beneficio enorme porque tuviera yo los gastos de abogados pagos por ellos mismos, así como millones de pesos garantizados para vivir mi vida sin tener que preocuparme en trabajar de nuevo. Honorable magistrada. Por eso, quiero comenzar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público sobre mi participación en este caso porque es la verdad. Y como le dije anteriormente, ya yo no voy a mentir más. Honorable magistrada, permítame decirle que de todo lo que voy a expresarme esta noche, afortunadamente y gracias a Dios, el Ministerio Público en los allanamientos, todo lo que le estoy hablando, el Ministerio Público tiene la prueba. Y como decían ahorita, como la lógica hace la prueba, pues van a llegar a la verdad porque es cierto que la verdad la da la lógica y la lógica la dan la prueba. Vamos a que los muchachos nos avancen un poco más porque estamos hablando de dos horas que tiembla y ustedes ya han visto una gran parte y queremos discutir otros temas, otros temas que probablemente usted tuvo dormido, ¿no? Este hombre que... veamos. Recuerde que le papadeó allá arriba. Él me mandaba a buscar a través del señor... Rafael Núñez de Aza, el mayor general Cáceres que venga. Y le voy a decir ahorita que iba. ¿Por qué yo le digo esto? Usted recuerda que a mí me mandaron a borrar todo y de hecho que la dirección financiera del Sestur está limpiecita, más limpia que ese piso. Ahí no hay una hoja. Para usted ya busco una evidencia ahora mismo. Recuerdo yo que cada vez que la señora Rosy salía de un interrogatorio, esa noche era una reunión obligada para saber que el Ministerio Público había hablado con ella e ir perfilando los requerimientos que el mismo Ministerio Público le iba haciendo. De ahí, honorable magistrada, yo no quiero ser político, pero voy a usar una palabra que dijo el presidente Abinader. Que cuando a él le pasaban un expediente de la administración pasaba, él lo revisaba 30 veces. Y después lo dejaba una semana ahí y lo revisaba 30 veces más. Yo le sugiero que haga lo mismo. Con todos los documentos que le está dando la defensa. Que el 100% es falso. Sabemos que no la cédula de identidad electoral de ello no es falsa, el ata de nacimiento de ella no es falso, lo ata de matrimonio no es falso, el 100% de los documentos no son falsos. Por ahí hay muchas cosas que no se corresponden con la verdad. Y que le tomará a usted evaluar de verdad la pertinencia de cada documento que se iba elaborando a priori, según el Ministerio Público, iba arrinconando a la señora Rosy Guzmán, que es el centro, pero no el centro como Rafael Núñez, no. Es el centro del por qué todos estamos aquí hoy. Yo le he restado mucho mérito a una persona a quien debo de dárselo. No lo he hecho tanto porque como no está aquí, quiero concentrarme en las personas que estamos aquí. Pero le quiero hablar del señor un momento, Juan Carlos Torres Rubio. Y antes de eso, le quiero decir algo con lo que pretendieron también jugar con su inteligencia. Cuando le dijeron ahorita que el señor Cáceres no iba donde nadie a coercionarlo para que le devuelva el dinero, ni siquiera yo ni nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya las dos modalidades estaban preestablecidas. Tú eres o de lo que devuelve el dinero o de lo que comprarte la pensión. Si eres de lo que devuelve el dinero, te toca quedarte con una partecita del dinero. Oígate otro dato, magistrada. Si eres de lo que compra pensión, tú tienes que devolverlo entero. Eso no se quedaban con nada, porque eso mejor están pagando. O sea, que más rendían para las arcas. Y no, el mayor general Cáceres no tenía que pararse a buscar el café, ni pararse a donde el director de recursos humanos, ni pararse a donde el director de inteligencia, ni pararse a donde mí, ni pararse a donde el director financiero. Vamos a decirlo que de esta manera. Él no tenía que hacer él solo la función de los mil y pico de hombres que hay en Cusé. No, él no tenía que hacer eso. Porque para eso es que usted tiene gente. Y fue de Valde que le pusieron dos estrellas de mayor general a él. Usted se imagina. Él es mayor general y él solo dirige el Cusé, él solo. Y quisieron venir a embobarla, diciéndole a usted, ¿Dónde que dicen que Cáceres iba? Y le pedí a hombre a hombre a lo cuarto. Que mencionen diez nombres. Yo no soy ministerio público. Ellos tendrán su forma. Pero hay miles de nombres. No hay diez nombres. Hay miles de nombres. Y en esos miles de nombres que tiene el ministerio público, está todo bien estructurado. En lo que me allanó, para que no se confundan. Ahí decía quién recogía el dinero de quién. Todo, todo. Mire, una cosa maestra, perfectamente cuadrada. O sea, que si ellos pidieron nombres, se van a arrepentir. Porque le van a dar nombres. Cuando el ministerio público supongo yo que quiera dar nombres. Que yo no soy ministerio público. Yo aquí soy un imputado. Yo, honorable magistrada, encontré una dicotomía grande. Yo me río, magistrada, porque hoy yo me siento muy importante, déjeme decirle. Independientemente de que sea, como imputado en un juicio. Porque yo, que le llevaba al señor Rafael Núñez de Asa el dinero que cobraron esos abogados. Que sé el grado de importancia que tienen. Caramba, y se pasaron el día enterito hablando de mí. Eso significa que yo no debo de ser poca cosa, ni cualquier cosa, dentro de esta organización. Le hicieron creer a usted una tontería mayúscula, buscando envolverla de un supuesto apartamento de tres millones de dólares. O sea, el apartamento mío cuesta lo que cuesta la casa de Cáceres en Colina del Oeste. Yo ni siquiera me voy a referir a esa tontería, porque yo no sé ni siquiera si en este país hay apartamentos que cuesta en tres millones de dólares. O sea, que ni siquiera me voy a molestar en eso. Pero sí me voy a entretener un poquito con una dicotomía que yo vi en ellos. Yo vi que para el señor o para la defensa del señor Cáceres, mi financiera era el diablo, mi financiera era lo peor. Para la defensa de la señora Rosy y Tanner, mi financiera era buena, mi financiera era lo mejor. No sabemos establecer aquí si mi financiera es buena y es mala y ni ellos saben, porque va a ser buena o va a ser mala, dependiendo de lo que le convenga a ellos. Ahora mismo, para la señora Rosy, definitivamente, que ni siquiera el Banco Central se le pega a mi financiera. Ojo, y no la necesita para justificar un documento que falsificamos y para allá voy. Pero antes le voy a traer claridad. Mire, le mencionaba ahorita al señor José Ramón, que era director de nómina de Politur, hasta que el señor Rafael Núñez de Asa se lo llevó para CUSEP. Debo hablarle ahora, porque ya sé los entuertos que los abogados se quieren inventar, y quiero ser muy claro. Porque yo, independientemente de la calificación que ellos me quieran dar como persona, lo que me considero es ser la persona arrepentida de las cosas malas que ha estado haciendo en su vida, y que decidió pararse aquí a decir la verdad. Y a no creer que esta honorable corte es estúpida. Sobre todo cuando ya todas las evidencias están ahí, y son más que evidentes, valga la redundancia. Honorable magistrada, hay un joven también, socio de la financiera, llamado Winton Guzmán Jiménez. ¿Por qué menciono a Winton Guzmán Jiménez? Sargento cancelado ya de la Policía Nacional, que en su momento trabajó también en los mismos temas, para no repetirme. Honorable, en el año 2019, cerca de agosto, si mal no recuerdo, el director del SESTUR, general de brigada, Juan Carlos Torres Rubiú se enamora de un apartamento en Balcones del Atlántico, Las Terrenas Samaná. ¿Qué hace entonces Juan Carlos Torres Rubiú, director del SESTUR en ese momento? Le da al señor Rafael Núñez de Asa, una cantidad de dólares, que voy a decir indeterminada, porque yo no la conté, pero que dio para mucho. Y se nos ordena, a las dos personas de confianza, o de más confianza en el momento, del señor Rafael Núñez de Asa, cambiar ese dinero a peso dominicano. Oh, se me iba a olvidar decirle. Usted sabe por qué si yo tuviese sentado ahí, yo tuviese mi vida económica resuelta, y no como estoy allí, negociando con mi abogado para el pago de él, y escúseme sin discreción, porque como no me fui por la vía que me dijeron, tengo que pagar el mío yo. Honorable magistrada, porque el dinero se guarda en dólares. ¿Por qué hay que guardar el dinero en dólares? Porque así no se devalúa en el tiempo. Usted tiene dólares ahí tirados, y usted lo cambia en 20 años, y lo que tiene más dinero, no se desprecia. Se me iba a crear un dato muy importante, qué bueno que... cuando le iba a decir a usted que dentro de mis funciones estaban los pagos, gastos, depósitos, transferencias, de estas personalidades. Una vez yo recolectaba el dinero, y me encargaba de hacer esas misiones, entonces yo tenía que hacer un cuadre general, donde yo, por ejemplo, ya tenía que debitar todo el dinero que yo había gastado, y entregarle el excedente al señor Rafael Núñez de Aza. Mire, esta gente con su cuarto son interesados, para que usted sepa. Son interesados. Desde que esa nómina se paga, mire, es una presión. Lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, usted no se imagina. ¿Qué pasa? Que, así mismo, como yo le dejaba el dinero al señor Rafael Núñez de Aza, llegaba o el señor Juan Carlos Torres Rubiú, o el general Cáceres, a buscar su dinero, a hacer su cuadre, porque el señor también manejaba sus gastos. Yo manejaba los gastos que él me daba, le llamábamos gastos, pero son transferencias, pagos, depósitos, de toda la categoría. Vamos concretando, señor. Vamos concretando, por favor. Sí, que continúe, pero que trate de ir concretando, por favor. Ah, perdón, que no lo entendí. Bien. Honorable magistrada, el señor Juan Carlos Torres Rubiú, como le dije, entrega ese dinero. Una vez nosotros cambiamos esos dólares. Vamos a avanzar un chin donde él tiene unas precisiones que ustedes tienen que verla. Esto es increíble, señores. Esto es increíble. Señores, así está el Estado. Así dejaron las demás instituciones. Así está el Estado, señores. En todos los lados. Esa es una parte. Así dejó el PLD. Por eso ustedes me veían a mí, como yo enfrentaba a esos malvados. A esos malvados. Que ni siquiera la base de ellos le dieron oportunidad. Señor, volvamos con... Con Girón. El señor Girón, el que le dio un giro a todo. Sí, señor. Un giro a todo. A nombre de CKNOR. Adelante. Le digo yo, comandante. Pero mi papá es un señor retirado que vive en Estados Unidos. Y ese señor, yo no me acuerdo la última vez que vino a este país. Para mala suerte, ya ellos habían hecho esto aquí. En el Ministerio Público. Y fue uno de los errorcitos que ellos han ido cometiendo. Y que el Ministerio Público inmediatamente detectó. De por qué con la familia Girón. No pudimos con el papá. Ahí está el hijo, no importa. Y está subordinado a nosotros. Le iba a hablar ahora de Randa. Una de las misiones que más a mí me enorgullecen. Y el señor Rafael Núñez lo sabe. Fue cuando él me encomendó comprar dos carros eléctricos de última generación marca Chevrolet. Bueno, de hecho, los carros eléctricos son de última generación. No hay viejos. Esa es una tecnología moderna. Esos dos carros, honorable magistrada, se compraron uno color negro, lo compré yo, no el aire yo, a orden del señor Rafael Núñez de Aza. Uno color negro para el señor Rafael Núñez de Aza. Y uno color azul para el comandante queridísimo mayor general Cáceres. Esos carros. Oiga este dato para que usted vea cómo es que nosotros no manejábamos porque en todo tiene que haber un préstamo. Que se pagaron en efectivo. Pero cómo se pagaron en efectivo si tú acabas de decir que para todo había un préstamo. ¿Qué dicotomía es esa? Se lo voy a explicar. Pero le voy a explicar primero por qué yo me sentí tan orgulloso con esos carros. Yo recuerdo que el señor Rafael Núñez y yo andábamos en una misión. No estábamos en Colinas del Oeste, aunque estábamos esperando al comandante Cáceres para que fuera a ver y a recibir su carro. Y el señor Rafael Núñez lo deja parqueado frente a su casa de Colinas del Oeste. El señor Cáceres va y le tira una foto. Bueno, le tiraría varias, no sé, pero él le mandó una de su carro, del color azul. Y le manda al señor Rafael Núñez de Asa un mensaje como, me gustó, está bien, guau, qué chulo. Y yo me sentí orgulloso porque el jefe se sentía orgulloso. Pasa el tiempo y la vendedora me dice, el dealer a quien se le compraron esos carros, me dice, Raúl, dame la cédula de los dueños de los carros porque hay que poner esos carros a nombre de alguien. Yo le digo al señor Rafael Núñez de Asa, deme la cédula suya y la cédula del comando Cáceres o a nombre de quien se vayan a poner, porque es la norma, para poner esos carros porque ya el dealer me está presionando. Ahí él me dice, no, esos carros no pueden estar a nombre de Cáceres ni a nombre mío. Y yo te he enseñado, Giron, a ti, que tú no puedes tener más de un vehículo y de preferencia viejo a nombre tuyo. Error que cometí, no me llevé de ese consejo. Entonces me dice, ponlo a nombre de Randa Internacional. Y los dos carros, en efecto, el sobrino de él que anda prófugo, Erick Núñez, me manda los datos por instrucciones del señor Rafael Núñez de Asa y se ponen esos dos carros a nombre de Randa Internacional. Yo no sé qué calificación jurídica le darán a que el carro de Cáceres esté a nombre de la empresa Randa Internacional. Yo no soy abogado, ni ministerio público, eso es cosa de ustedes. Voy a terminar ya con mi último dos temas. Gracias a Dios. Hay un problema, honorable magistrada, con estos señores porque quisieron dar por bueno y válido el contrato falso del préstamo a único, del préstamo del cual el general Rubio es del apartamento, del cual el general Rubio es dueño. Pero también quisieron dar, en varias ocasiones dejaron entrever que yo me robaba la nómina solo, que era todo para mí. quisieron dejarle a usted en la cabeza el mensaje de que ese es el ladrón confeso único, él solo. Como estos no han confesado, son gente honorable y seria. Pero, ¿dónde se le fue la vida a ellos? ¿Recuerda los mismos celulares con los mismos whatsapp que yo hablaba ahorita? Ahí hay una batería de transferencia desde mi misma cuenta bancaria. A Randa Internacional, a Universo Empresarial, a las cuentas de la empresa, del señor, tanto cuenta personal y cuenta corriente del señor Rafael Núñez de Asa. Ya que usted no sabe a quién, yo le hacía mucha transferencia a la señora Rosy Guzmán. Cada vez que ella me llamaba, y lo hacía de dos formas, o porque ordenaba el señor Rafael Núñez, o porque ordenaba el señor mayor general Cáceres. Y ahí si hay transferencia, porque eso era una cada rato. Yo sé que eso le tiene que estar doliendo a ellos ahora. Porque ahí yo demuestro que el dinero que ellos dicen que me robaba yo solito, yo se lo transfería a toito ellos. Y en esos mismos mensajes de whatsapp, yo creo que el Ministerio Público se va a caer para atrás. Ahora los que se van a reír, los que se van a burlar de nosotros son ellos. Cuando ellos empiecen a ver transferencias, dicen que de 150 mil pesos, concepto, celebración de misa, CUSEP. Que hasta yo mismo decía el diantre, y ahora el CUSEP paga misa. Y no se supone que tenemos capellanes, las instituciones militares. Ojo, por ahí hay una o dos fotos donde se ve que la pastora fue y hizo una o dos misas al CUSEP. Eso es verdad. Pero si el Ministerio Público coge esa prueba y ve la frecuencia de las transferencias, se va a dar cuenta que era una misa por lo menos interdiaria o diaria o toda la noche. No se van a corresponder con la verdad. Claro, no era el único concepto. Había muchísimo, hay varios conceptos. Porque, mira, transfíreme 300 mil pesos, ponle tal concepto, ya. Eso era lo que yo hacía, esa era mi orden. Transferir el dinero y poner el concepto, honorable magistrada. Lo mismo hice con Randa, lo mismo hice con el señor Núñez, y lo mismo hice con el sobrino de Erick Núñez, que anda por ahí prófugo. Y que vía al Ministerio Público decir todos los millones de pesos que ese muchachito depositaba en las empresas que le quieren pintar hoy día como religiosas y cosas de Dios. También el Ministerio Público va a encontrar toda la transferencia que yo le hacía a la mujer de ese señor. Para mala suerte del señor Rafael Núñez de Aza, para que no piensen que estoy hablando del aire. Ya me falta un solo punto. Para que no piensen que estoy hablando del aire. Pero no una transferencia, ni dos, magistrada, no, no. Es la batería de transferencia, porque yo no era quien le manejaba a los cuartos. ¿A quién se lo iban a pedir? Al aire. Era a mí. Lo siento, la defensa honorable de esos caballeros. Esa ustedes no van a tener como inventársela. Dinero recogido de nómina, transferido para ello. Magistrada, Yo sé lo que implica Yo sé lo que implica yo estar aquí hablando De lo que estoy hablando y como estoy hablando Y ahora soy yo que quiero Muy respetuosamente Y humildemente Si usted me lo permite crearle conciencia a usted de algo Como yo me encontraba ahí afuera Haciéndolo mal hecho Cada vez que yo veía una noticia Donde alguien que estaba haciendo algo Presumiblemente malo Bueno, vamos a decir malo Hasta con un juez no lo diga, ¿verdad? Y yo veía Que de alguna manera al ministerio público En esa audiencia le iba medio mal Eso era un aliciente para mí Y para todas mis personas Para todos los muchachos que trabajaban conmigo Para las otras personas Que también eran asistentes del Señor Y para ellos mismos ¿Usted cree que aquí estamos parando La corrupción de la República Dominicana? No Delante de lo que hay ahí afuera Esto es un nada A pesar de Mire la magnitud de lo que se está hablando aquí Esto es un nada Pero cada vez que yo veía Que ganaban lo malo Yo decía Carajo, aquí no hay justicia Palante lo malo Palante lo mal hecho Magistrada Esta persona llegaron al extremo De decirme a mí Rafael Núñez de Aza Porque recuerde Esa es la vía Que estas personas Que están aquí Conformando el ministerio público Y me voy a referir muy Directamente a ellos dos Que eran parte de la trama Que esas personas Eran peledeístas Y que aquí en este caso No iba a pasar nada Que nunca nosotros Ibamos hasta aquí Y era parte de las cosas Que usaban para convencernos A nosotros Por ejemplo De hacer la porquería falsa De préstamo que hice Que sepas Que sepas De hacer la porquería falsa Gracias.